...momento, hoy damos la bienvenida a su nueva casa, hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. Para los madridistas jugar con un equipo repleto de jugadores que se llamen Cristiano Ronaldo, debe ser un cuento de hadas. Si todo estuviese a mi nivel, estábamos en primero a lo mejor. Pero en realidad, CR7 puede hablar con tal desparpajo sobre sus compañeros y en su caso, su altísima competencia. Eso no es solo decirlo, sino demostrarlo. Veamos al Cristiano de los últimos seis meses, que se mide por calidad y no por cantidad, así como él justamente lo hace con los demás jugadores del Madrid. El portugués, desde septiembre del año pasado, le ha marcado goles por liga al Español, al Levante, Celta, Las Palmas, Eibar, Getafe, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sporting de Guijón, Bilbao, Málaga, Levante. No le marcó al Sevilla, al Barça, al Atlético, al Villarreal ni al Valencia. En Champions, la realidad no es muy distinta, pues en un grupo conformado por el Shakhtar, el Malmo y el PSG, solo consiguió marcarle al Malmo y al Shakhtar. No solo lo comparemos con Messi, que es absolutamente odioso, dicen algunos, comparémoslo con Nolito, el muy buen jugador del Celta de Vigo. Nolito jugando en un equipo donde no todos son como él, ha conseguido desde ese mismo periodo de tiempo, septiembre, marcarle al Barcelona el 23 de septiembre, al Villarreal el 18 de octubre y al Real Madrid el 24 de octubre. Ah no, es que Nolito es un crack en un gran momento. Bien, vámonos al Deportivo de La Coruña, donde Lucas Pérez ha inflado la valla de rivales como el Barcelona el 12 de diciembre, Sevilla el 5 de diciembre y el Atlético de Madrid el 31 de octubre. Que es el que mejor físico posee y por eso también se podría medir su superioridad, pues en el conteo que lleva la propia liga sobre el rendimiento físico de cada jugador, Cristiano es superado por Messi, Luis Suárez, Gameiro, Griezmann y Aduriz. Este último corre 0,4 kilómetros más por partido que el 7 del Real Madrid. Sin duda Cristiano es un jugador distinto a todos en términos generales, un crack que ha marcado su propia historia en la Liga de España, la Premier, el fútbol de su país y la Champions donde es el goleador. Pero el CR7 de hoy carece de argumentos palpables para decirle a sus compañeros cuál es mejor que otro, rankeando así los buenos y los un poco menos buenos. Porque si hablamos de números y contexto, un equipo con 11 Cristiano Ronaldo no le marcaría a los grandes equipos de España y difícilmente pasaría las llaves de Champions ante el Barça, el Bayern y el PSG a los que le cuesta mucho marcarles. ¿Irían primeros? Fácil decirlo, imposible comprobarlo, sencillo dilapidarlo, mucho más que ganarle al Levante y al Getafe.